Voy hacia atrás y mil pruebas recordar De una cosa puedo estar bien seguro Todo fue para mi bien, para aprender Que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad Y aunque a veces no te pueda sentir Yo siempre sabré que estás junto a mí Que solo no estoy, que a mi lado estás Muy cerca de mí Y aunque a veces estando solo Sin haber nadie más Pretenda llorar Yo quiero saber que estás junto a mí Queridos amigos, bienvenidos Gracias por darnos la oportunidad de celebrar en este día En acción de gracias por Hernán, Carolina y Arturo Es la intención de María Cecilia, María Antonia y Joaquín María Cecilia, qué rico volvernos a ver Así sea a través de la virtualidad en este día Y poder celebrar la Eucaristía por las intenciones Junto con Joaquín y María Antonia Poder celebrar esta Eucaristía Qué rico tenerte Así sea a través de la virtualidad Y poder compartir contigo esta experiencia bonita En acción de gracias Por las intenciones que acabo de nombrar Para ti un saludo muy especial Para tu familia, un saludo muy especial Qué rico agradecer hija Eso creo que es lo mejor que le puede pasar a uno Con esa intención iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Antes de celebrar juntos como familia Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes Concedenos amar tus preceptos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Contigo vivir reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Muy bien familia Los invito juntos A escuchar en este viernes La palabra de Dios En la liturgia que nos presenta hoy la iglesia Muchas gracias La primera lectura De la palabra de la palabra de Dios del día de hoy Esta tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, digo la verdad en Cristo Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo Me asegura que no miento Siento una gran pena y un dolor incesante Pues el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne Quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo Ellos descienden de Israel Fueron adoptados como hijos Tienen la presencia de Dios La alianza, la ley, el culto y las promesas Suyos son los patriarcas De quienes según lo humano Nació el Mesías El que está por encima de todo Bendito Dios por los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Apuesto, paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén 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 En los momentos cúlmines pregunto, ¿por qué? Mi humanidad verá resiste, aunque tú más allá de mis límites estás Cuestiono tan solo por qué mi debilidad Requiere una respuesta más, sabe que estás Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor Nararé tu camino Son una locura Pero son los que yo quiero remover Queridos amigos, el Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos lo estaban espiando Se encontró delante un hombre enfermo de hidropecía Y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió Y a ellos les dijo, si uno de ustedes se le cae al pozo El hijo o el buey no lo saca enseguida aunque sea en sábado Y se quedaron sin respuesta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muchas gracias familia Y qué rico estar con ustedes hoy Celebrando la Eucaristía Cuando nos hemos reunido en Acción de Gracias A darle gracias a Dios Por la vida suya, Hernán Por la vida tuya, Carolina Y nos hemos dado gracias a Dios Por la vida tuya, Arturo Nos reúne en esta celebración tan bonita María Cecilia, una compañera, amiga de nosotros aquí en Monticelo María Antonia, su hija, Joaquín Que nos reúne en esta Eucaristía virtual A celebrar por ustedes A darle gracias infinitas a Dios Por todo el regalo de la vida que el Señor les ha dado a ustedes Por darle gracias a Dios por tantas cosas Que lentamente el corazón va entendiendo En el camino, sobre todo Lo que tiene que ver con la misericordia Mis queridos amigos, la misericordia Es ese sentir el dolor del otro Ese sentir lo que el corazón necesita Conectarse con el corazón del otro Es esa necesidad de que el corazón sienta Que podemos hacer algo por alguien Y eso que estamos haciendo por alguien Se va a interpretar en la ayuda que yo puedo darle En la bendición que yo puedo darle Y en la oración que yo puedo darle Por eso hoy cuando estamos celebrando la Eucaristía Lo único que podemos decirle al Señor es que los bendiga a ustedes Que así como María Antonia Esta niña chiquita María Cecilia Y Cuaco nos han reunido a orar por ustedes tres Simplemente pedirle a Dios a través de la Eucaristía Que los bendiga Que los acompañe siempre Que sea lo que tengan en su corazón Que no se les olvide Que hay una familia hoy que queremos agradecerte con nosotros Aquí en Monticelo La vida de cada uno de ustedes Y poner en el altar Las intenciones y las necesidades del corazón Un abrazo para todos ustedes Dios y la Santísima Virgen María los bendiga Dios los acompañe siempre Muchas gracias y bendiciones para todos Dios y la Santísima Virgen María los bendiga Dios y la Santísima Virgen María los bendiga Dios y la Santísima Virgen María los bendiga ¡M processionistos! Como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cantar, por la gracia y la justicia de tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos a tu majestad por la vida de Carolina, Arturo y Hernán, para que en ellos redunde la gloria de tu amor cuando se cumple fielmente con el compromiso de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amado Señor, estamos ante tu presencia en este día donde a tus pies de Padre venimos a darte gracias por la vida de Don Hernán, de Carolina y de Arturo que junto con Joaquín, María Cecilia y María Antonia nos reunimos en este día a celebrarte Señor esta fiesta de tu amor y tu misericordia. Protégelos Señor y acompáñalos, acompáñalos en el camino de la vida. Hoy tu palabra nos enseña Señor que no importa el día que estemos, cualquier día es bueno para agradecer, cualquier día es bueno para que tu corazón sea agradecido por todo lo que haces, que no importa donde estés tú en el corazón de cualquiera de nosotros, siempre es bueno utilizar la misericordia, el amor y el perdón. Oramos por las intenciones y necesidades del corazón, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tu querías y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Familia y amigos, démonos fraternalmente y un saludo de paz. María C., un abrazo, María Antonia, Joaquín, un abrazo muy especial y que Dios los bendiga. Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Gracias. 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 María Antonia, un abrazo, princesa. Joaquín, Dios te pague. Y decimos juntos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les pague a todos ustedes un buen fin de semana, un buen puente, una buena bendición para todos ustedes, que el Señor los bendiga siempre. Y no se nos olvide esa frasecita del Evangelio, más que del Evangelio en el Salmo, donde nos está diciendo, oiga, no deje de confiar en Dios, que nuestro corazón salga espontáneamente la confianza en Él, que nuestro corazón pequeño, como lo tenemos a veces, seamos capaces cada día más de confiar en su misericordia, de confiar que no nos ha abandonado siempre, verdad, don Hernán, que no nos ha abandonado siempre, verdad, doña Carolina, verdad, Arturo, es lo más hermoso que podemos tener, la confianza plena puesta en Dios. Un abrazo para todos ustedes, feliz semana, feliz puente, regalo su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Feliz día, muchachos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.